Llamas del miedo Jean Grey es una mutante de nivel Omega, una telépata y miembro fundador de los X-Men. Como Marvel Girl, luchó junto a sus compañeros mutantes para proteger a la humanidad y a los mutantes por igual. Luego, como anfitriona de la peligrosa entidad cósmica conocida como la Fuerza Fénix, se embarcó en un camino de destrucción y pesar. Al regresar de ese oscuro camino, recuperó su lugar entre los X-Men. Más recientemente, fue miembro del Consejo Silencioso de la Nación Mutante de Krakoa, donde los mutantes finalmente encontraron paz y seguridad. O al menos, eso creían. Luego, la organización antimutante Orquídea atacó la Gala Hellfire. Jean murió en el ataque, junto con numerosos otros mutantes. Orquídea amenazó con aniquilar cada vez más humanos por cada mutante que encontraran en el planeta, lo que obligó a Charles Xavier a desterrar psíquicamente a los mutantes restantes de la Tierra. Solo un puñado con entrenamiento lograron resistir su comando telepático. Desvinculada en el tiempo y el espacio, la mente de Jean Grey deambula por caminos pasados, tratando de averiguar dónde se torció todo. Ha descartado sus primeras aventuras con los X-Men, así como su decisión de abrazar la Fuerza Fénix. Se pregunta qué más podría haber sido el catalizador de su situación actual. Obsesión Jean se encuentra con Madeleine Pryor. Aparentemente, todo sucede en la mente de Jean. Jean le dice a Madeleine que cada vez que tiene que lidiar con ella, todo se va al infierno. Madeleine responde que eso no debería sorprenderla. Jean se da cuenta de que está en un lugar desconocido, posiblemente un desierto, y ve que está encadenada. Cree que ha estado encadenada de esa manera antes, pero en realidad esas cadenas pertenecen a Madeleine, quien le explica qué son sus recuerdos, atándola a Jean ahora. Parece justo, ya que los recuerdos de Jean la han atado durante mucho tiempo. Jean nota que no están solos y le pregunta a Madeleine si está involucrada en lo que está sucediendo. Madeleine niega estar involucrada, y le dice a Jean que se está desmoronando perfectamente sin su ayuda. En ese momento, Hope, desde otro lugar, usa sus poderes para leer la mente de Jean. Jean reconoce la voz de Hope y se sorprende de que esté viva, al igual que Éxodo. Sin embargo, Hope describe que la mente de Jean está ardiendo demasiado. A pesar de esto, Hope logra descubrir que están en la sala blanca ardiente, aunque no sabe exactamente qué significa. Jean expresa su confusión y frustración por no entender lo que está sucediendo y cree que no es justo. Madeleine responde preguntándole si pensó que pelearía limpio, si olvidaría lo que le quitó, y si perdonaría el desastre que Jean llamó infierno. Madeleine le cuestiona si necesita que se lo recuerde. Así, Madeleine recuerda su pasado. Explica que Mr. Sinister usó las células de Jean para crearla en una probeta. Después, ella fue despertada por la Fuerza Fénix y se convirtió en un recipiente vacío, un peón manipulado. Se casó con Scott y tuvo a su hijo Nathan Christopher, pero Scott la abandonó cuando descubrió que Jean seguía viva. Jean intenta explicarle a Madeleine que Scott la dejó y buscó a Madeleine, pero le dijeron que ella estaba muerta. Sin embargo, Madeleine recuerda que en su dolor buscó poder y se relacionó con demonios como Nastir y Sin, convirtiéndose en parte del plan de invasión demoníaca de Nastir. Fue utilizada repetidamente por diferentes personas, incluyendo a Sinister y a Scott como sustituta de Jean. Jean revela que les dijeron que ambos estaban muertos, pero Scott siguió buscando y finalmente encontró a su hijo Christopher, quien estaba criogénicamente congelado en un escondite secreto debajo del orfanato donde Scott fue criado. Luego fueron atacados por un ser con armadura en forma de huevo, decidiendo llevar la pelea afuera para proteger al bebé. Mientras tanto, unos demonios se infiltraron y robaron al niño. Ahora Jean reflexiona sobre qué hubiera pasado si el niño hubiera gritado y si ella hubiera escuchado su grito psíquico. El bebé finalmente llora. Jean y Scott se dan cuenta de que los monstruos tienen a Christopher. Scott dispara y derriba al monstruo, mientras Jean atrapa al bebé y lo reconforta asegurándole que está a salvo con ellos. Madeleine se da cuenta de que Jean intenta cambiar lo sucedido y comenzar de nuevo, creyendo que su instinto maternal se activará y que olvidará su rabia, pero sabe que eso acabará mal. Madeleine se dirige a Nastir y le reclama que le había prometido traer a su hijo. Nastir le responde diciendo que los demonios están trayendo al niño, pero es informado que mataron a uno de los subordinados y quien traía al bebé que brillaba con más intensidad y estaba lleno de poder. Madeleine se enoja por dejar que Nastir haya dejado algo tan importante en manos de un subordinado. Nastir minimiza el incidente como un contratiempo menor y le dice a Madeleine que aprenda lo que necesita y se convierta en lo que debe ser mientras él arregla los detalles para asegurar su éxito. En ese instante, Mr. Sinister aparece y se refiere a Madeleine como su hija, chasqueando sus dedos y atrapándola con cadenas. Madeleine piensa que Mr. Sinister disfruta regodeándose mientras la tiene encadenada y habla repetidamente. Ella niega ser su hija y afirma tener padres normales y un pasado normal. Sin embargo, Mr. Sinister le dice que recuerde algo y ella menciona a Annie, una amiga que murió atropellada por un coche. Mr. Sinister revela que ese recuerdo no le pertenece a ella, sino a Jean Grey y que despertó en su tubo en el momento exacto de la muerte de Jean. Él explica que su memoria del Fénix y del Fuego es real porque ella, como clon, comparte la resonancia de Jean Grey con la Fuerza Fénix. Así es como Madeleine supo la verdad, de que era un clon. Sinister explica que quería un hijo de Scott y Jean para controlar. Madeleine se siente como una yegua de cría y se da cuenta de que nada de lo que creía era real. Nastyr observa desde lejos. Él se sorprende y decepciona al ver la debilidad y la derrota en la reina Goblin. Decide intervenir y detener lo que está sucediendo antes de que la voluntad de Madeleine cambie. Piensa en buscar refuerzos. Madeleine confronta a Sinister, diciéndole que él la usó y preparó su encuentro con Scott para unirlos. Y cuando Jean regresó, Sinister intentó destruirla. Pero sabe que eso no resultó. En ese instante, Nastyr y Sin atrapan a Sinister. Los demonios intentan matar a Sinister por aprisionar a la reina Goblin. Sin embargo, Madeleine interviene, se libera de sus cadenas y les ordena detenerse. Ella reclama a Sinister como suyo y se revela como la pieza final del rompecabezas que quería obtener de él. Madeleine se da cuenta de lo que realmente es. No es una mutante como Jean Grey, pero está impulsada por la Fuerza Fénix y ha hecho un trato con los demonios. Ella afirma tener su propio poder. Madeleine destruye a Mr. Sinister y luego se acerca a Nastyr y Sin. Destruye a ambos demonios, rechazando su oferta de gobernar a su lado. Madeleine revela que no necesita aliados ya que ha adquirido poder de la Fuerza Fénix, la magia demoníaca y una modificación en su ser. Aunque ya no se considera una persona real ni humana, se da cuenta de que se ha convertido en algo más. Además, proclama ser verdaderamente la reina Gobli y anuncia que su reinado está a punto de comenzar, ya que está potenciada y lista para gobernar. Madeleine le habla a Jean, sabe dónde ella y Scott irán, a la nave que robaron de Apocalypse y que ahora está flotando en el cañón Hudson en el Océano Atlántico. Allí mantendrá a su hijo a salvo. Dentro de su transporte, Scott y Jean notan que algo no está bien. Hay interferencias en las comunicaciones y ven una versión distorsionada y aterradora de Manhattan. Jean menciona que las criaturas que los atacaron cuando encontraron al bebé congelado ahora están aquí y los atacan, algunas de las cuales parecen demonios. Ambos se preguntan qué está sucediendo y por qué hay demonios en la Tierra. En ese momento emerge un monstruo del mar. Scott y Jean deciden llevar a Christopher a la nave antes de investigar más. Jean finalmente ve la nave y se alegra de que parezca intacta. Sin embargo, Madeleine aparece y les revela que Manhattan ha sido invadida y transformada por sus propios demonios. Ella afirma que Bestia, Iceman y Dark Angel, todos sus compañeros, están allí y pronto estarán muertos, al igual que ella. Scott se sorprende al ver a Madeleine y le pregunta qué le pasó, ya que creían que estaba muerta. Madeleine menciona que Mr. Sinister sabe todo sobre su ADN y como su creador hizo que fuera fácil para Scott creer lo que quería creer. Ella revela que intentaron matarla y pensaron que habían destruido todas las pruebas de la existencia de Nathan, su hijo. Scott confirma que encontró evidencia de que Nathan existía y que temía estar alucinando. Jean también pregunta a Madeleine por qué está haciendo todo esto. Madeleine revela que Scott rechazó su amor y que le queda solo odio y rabia. También revela que es un clon de Jean y comparte algunos de sus recuerdos, como la muerte de Annie, la muerte de Jean en la luna y su encuentro con el Fénix. Sin decir más, Madeleine ataca a Scott, quien le pide a Jean que usa sus poderes para proteger al bebé. Madeleine explica que quiere usar la muerte de Nathan, el bebé, para abrir un portal entre la tierra y el limbo y gobernar todo. Jean se opone y crea un escudo para protegerse de los ataques de Madeleine. Jean pone a salvo al bebé dentro de la nave y en ese momento, el Fénix aparece, ofreciéndole traer a Jean de vuelta la vida si acepta su oscuridad y su luz. Jean se niega, ya que no quiere ser utilizada como Madeleine. Madeleine continúa atacando y rompe el escudo de Jean. Sin embargo, Jean contraataca y golpea a Madeleine. Madeleine se sorprende y se pregunta qué está sucediendo. Luego, Madeleine destruye la nave y revela que puede controlar los átomos de la nave y todo lo que está a su alrededor. El mar se descontrola, arrasando con la ciudad. Jean le ordena que se detenga. Luego, Jean reflexiona sobre sus elecciones pasadas y cómo cada una de ellas ha llevado a muerte y destrucción. En ese momento, diferentes versiones de Jean aparecen y cuestionan su responsabilidad. Esta historia continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!